Si no hay conocido, baila, ¿no? Si no hay conocido, baila. Fijimos preparación del Toro Sirobé hoy sábado, 10 de junio, 2013. Vamos por Belén. Bueno, chau, chau. Bueno, bueno. Preparando el Toro Sirobé del 19 de octubre de este año, 2013. ¡Sí! Vamos por estos caminos de Belén, las calles de Belén, gradas entre Sirobé y Belén. Ya vamos hacia la Antonia Santos. Hoy, 10 de junio, 2013. Para la entrega de los mercados para la gente más necesitada de Sirobé. preparando el Toro Sirobé. 19 de octubre. ¿Es que caminé? Sí. ¿Quieres en otra vuelta? Bueno, el trazado del Tour por Sirobé. Seguimos preparando el Tour Sirobé 2023. Ya dejamos el barrio Belén. Esto está en territorio de Belén. Esto es un trato alto. Vamos a ver cómo llaman estos apartamentos. Los que dañaron la escuela selanese. Por eso tuvo que cerrar la escuela. Cerro Cristales se llama. Y nosotros continuamos preparando el Tour Siloeo 2023. con Oscar y el combo de Mountain Vice de la ciudad de Santiago de Cali y del Valle de Colombia y del Mundo. Y ya estamos en este estrato alto que está en territorio del barrio Belén. Siloeo 2023. Siloeo 2023. Siloeo 2023. Ahí está la Circopalar. Salimos a la avenida Circopalar dentro del barrio Belén. Continuamos preparando el Tour Siloeo. ¿Cuadre, cuadre, cuadre, güey? ¿Para el norte o para el sur? Bueno, listo. Al otro lado. Listo, listo. Seguimos este sábado 10 de junio 2023 por la avenida Circopalar y arrumbo al Museo Popular de Siloeo.